En el local Paraguay, tu abuelas tan alto, porque eres un sonido, pero solo su mano, y se vale soñar, yo soñé que tu abuelas, mi pareja ideal. En el momento de lo que no me quiero poder cruzar, hoy tú y yo somos unos, y así vamos a estar, un igual no sea, lo de verdad, voy para la distancia y ahora más ensosar. En el momento de lo que no me quiero cruzar, hoy tú y yo somos unos, y así vamos a estar, un igual no sea, lo de verdad, voy para la distancia y ahora más ensosar. En el momento de lo que no me quiero cruzar, hoy tú y yo somos unos, y así vamos a estar, un igual no sea, lo de verdad. En el momento de lo que no me quiero cruzar, hoy tú y yo somos unos, y así vamos a estar, un igual no sea, lo de verdad. En el momento de lo que no me quiero cruzar, hoy tú y yo somos unos, y así vamos a estar, un igual no sea, lo de verdad. En el momento de lo que no me quiero cruzar, hoy tú y yo somos unos, y así vamos a estar, un igual no sea, lo de verdad. En el momento de lo que no me quiero cruzar, hoy tú y yo somos unos, y así vamos a estar, un igual no sea, lo de verdad.